Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Salmo 128 Buenos días, amado Señor. En esta mañana te entrego mi vida, te entrego todo lo que me has dado, te entrego mi familia y todo lo que estoy atravesando. Gracias por este nuevo amanecer. Es un nuevo comienzo para mí, Señor amado, lleno de esperanza. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque puedo abrir los ojos y ver la belleza de este día, sentirme vivo. Gracias, Señor, porque puedo contemplar ese azul hermoso. Puedo ver el verde de los árboles. Puedo escuchar, Señor, el cantar de las aves. Aquí estoy, Señor, postrado ante ti en este momento, en tu divina presencia, porque creo en fe que estás a mi lado. Siento necesidad de estar a tu lado, de escucharte. Siento deseo, Señor, de caminar este día junto a ti. Yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte, quiero glorificar tu santo nombre. Sé, amado Dios, que me escuchas y no me abandonas. Tú me has dado la capacidad de decidir cómo y de qué manera hacer mi vida. Por eso en este momento quiero pedirte que actúes en mi mente y en mi corazón, dándome la lucidez necesaria para comprender lo que debo hacer y el mejor camino que debo tomar. Quiero agradarte, quiero ser una mejor persona. Quiero que cada una de mis acciones exprese en tu amor los valores en los que creo y que comparto con las personas que quiero. Dame la fortaleza que necesito. Ayúdame tú, mi Señor, a no dejar que los problemas me hagan débil y que me equivoque al actuar. Señor, te pido, Dios amado, tú eres amor. Llena mi mente, mi alma, mi vida y mi corazón de tu amor, de tu misericordia. Lléname de tu bondad para vivir la vida con libertad, según tu ley y con la capacidad de comprender que no sea yo confundido, Señor. Que yo pueda llevar, Señor, tu evangelio con mis palabras. Quiero amarte y vivir según tu voluntad. Dame la capacidad para olvidar el pasado que me hace daño y no me deja vivir en paz. Dame, Dios amado, dame de ti. Yo te doy gracias porque en todo te encuentro a ti, porque tú estás en mí, porque eres mi Señor, porque me cuidas, porque me proteges. Gracias porque me permites estos tiempos contigo y me ayudas a creer y me ayudas a crecer. Tú, Señor, eres mi fuerza y eres mi luz. Sopla tu aliento sobre mí, sobre mis seres amados. Ayúdame tú a comprender que eres mi fuerza viva, que eres mi todo. Señor, quiero contarte hoy cómo me siento, porque sé, creo y tengo la certeza de que en ti encuentro el alivio a lo que me está sucediendo. Yo sé que tú tienes poder para calmar las tormentas, las tempestades que amenazan mi vida. Yo sé que tú me das la tranquilidad, porque creo en tu inmenso amor por mí y por todas tus criaturas. Y te doy gracias porque tú me permites en estos momentos dedicarlos a ti con la alegría de que este nuevo día traerá para mí bendición, que tomarás mi mano y me guiarás por el mejor de los caminos. Todo lo puedo en tu amor y eso me genera confianza para triunfar en todos mis planes. Quiero agradecerte, Señor, por mi vida que hoy, gracias a ti, encuentras sentido. Contigo todo es mejor y en mi mente me haces comprender que sin ti camino perdido y las acechanzas pueden vencerme. Gracias, gracias, Señor, porque tú me ayudas, tú me impulsas. Ayúdame, permíteme a que pueda gozar cada momento de mi día. Yo no quiero seguir sufriendo, mi Dios. Yo me encomiendo a ti. Quiero disfrutar cada día y cada momento que me regalas. Que entienda que en cada palabra amorosa que me dicen los demás, estás tu amor, estás tú presente en mi vida. Quiero, Señor, poder caminar alegre. Dame fuerzas para no desfallecer ante nada y para mantenerme fiel a ti. Aquí vengo, Señor, ante ti en este nuevo día, porque necesito de ti para continuar, para vivir, para respirar. Necesito de tu amor, de tu paz, de tu fuerza, de tu salud y de todo lo que solo tú sabes y puedes darme. Gracias por darme la oportunidad diaria de hablarte de lo que soy, de lo que vivo, de expresarte todo lo que tengo dentro y así pensar en ti y en todo el amor que me tienes. Gracias, mi Dios, porque me escuchas. Gracias por la fortaleza que pones en mi corazón para seguir adelante, porque tiendes tu mano para levantarme. Sé que viendo la vida junto a ti no tendré miedo a nada y podré enfrentar todo con alegría y el entusiasmo que viene de ti porque tú eres mi fuente de fortaleza. Tú me impulsas a vivir de otra manera, a tu manera, con fe y con seguridad, en quien todo lo puede, en quien no conoce de imposibles. Te amo, mi Señor, y estoy dispuesto siempre a hacer tu voluntad. Hágase en mí como quieres tú. Yo sé que me amas y que quieres lo mejor para mí. Por eso te pido que me hagas sentir la alegría de tu santo espíritu. Déjame gozarme en tu amor y permite que hoy, mi Dios, camine confiado. Permite que hoy, mi Señor, en ti encuentre nuevas fuerzas, que me renueves en ese divino espíritu de amor que pueda comprender todas las personas y las diferencias. Necesito de ti, de tu misericordia, para alejar de mí todo sentimiento de tristeza, de angustia, de amargura, de depresión que entristece mi corazón. Tú conoces, Señor, todo lo que estoy viviendo. Tú conoces todos mis sentimientos de soledad, de temor, de ansiedad, de inseguridad y sabes que sólo creo en tu poder y en tu amor porque lo puedes todo y lo sanas todo. A ti, Padre, me entrego del todo a ti. Haz en mí tus planes. Haz de mí lo que tú quieras y por todo lo que hagas de mí te doy gracias y bendíceme hoy siempre, Señor, que con amor y fe recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.